Sumando retos, el joven Héctor Alonso Arce, campeón del mundo con síndrome de Down, logró su objetivo. Llegó a la cima más alta del país, el Cerro Chirripó. Aquí un resumen de su caminata hasta el albergue Base Crestones y luego hasta alcanzar la cúspide. Estamos aquí próximos a ingresar a la entrada al parque. Aquí vamos llegando al kilómetro 3. Estos árboles están majestuosos. Bueno, aquí ya entrando al parque nacional, más o menos el kilómetro 4. Estamos en el límite del parque. Así lo marcan los rótulos. Bueno, aquí ya llegando a la mitad del recorrido, aproximadamente 100 kilómetros. Vamos a hacer una parada para tomar un desayuno. ¿Lombre? Bueno, aquí ya estamos en la cuesta del agua, kilómetro 8. Nos quedan 6 para llegar a la meta. Y subiéndola, vamos a cuesta del agua. Estamos como empezándola. Aquí ya estamos en el kilómetro 10. Llevamos 5 horas de caminar. Estamos en el kilómetro 11. Estamos a 3 de... Estamos a 3 de llegar a Base Crestones, 3 y algo. Y aunque algo duro, estamos ya a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí iniciando la cuesta de los arrepentidos. Estamos a kilómetro y medio de llegar a Base Crestones. Es kilómetro y medio de la subida más dura que hay. Estamos aquí como a un kilómetro de Base Crestones. Estamos subiendo la cuesta de los arrepentidos, que es un poquito fuerte. Pero vamos muy bien. Ya, en los últimos 50 metros para llegar a la cúspide, Héctor viene ya haciendo un gran esfuerzo. A ver si lo estoy filmando. Ahí viene. Ya, ya le llegamos. Eso, Héctor. Eso, Héctor. Ya busqué el rótulo. La montaña y la bandera. Rotele la bandera Aquí Aquí en 1821 metros Héctor es un destacado atleta Quien suma más de 11 medallas de oro En campeonatos mundiales de atletismo Para personas con síndrome de Down Además posee tres récords mundiales Para 100, 200 y 400 metros planos Como preparación hizo 11.7 kilómetros Subiendo desde San Antonio de Escazú Hasta la Cruz de Alajuelita Y una caminata de 9 kilómetros Por el Parque Nacional Braulio Carrillo Este joven vecino de Santo Domingo Heredia Ya cumplió su sueño De llegar a la parte más alta del país